Música 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 Que tal amigos de Arringa, nos contamos ni más ni menos que con Luis Sirio Profesor, la verdad es que Ha sido dos semanas muy importantes Dos campeonatos Platícanos por favor Mira, mi Cesarín Todo se lo debo también A este muchacho Que hemos estado echándole con ganas Aquaman también está echándole ganas Somos una tercia Somos una dupla, somos individuales A como gusten Eso si les digo, aquí están los campeonatos señores Y el que quiera formarle Primero que entrene Porque aquí estamos para servirles a quien guste Pero vamos a hacer Una cosa y bien honestos El que entrena tiene derechos Y aquí están los resultados Tenemos En friega loca dos meses y medio Y mira, creo que se están viendo los negros Y esperemos cerrar bien el año Gracias Cesarín Muchas gracias profesor Pues la verdad es que la 4x4 se está dando que hablar Y pues hace que ya, también lo mencionó con Memphis No le interesa su máscara, no? No, no me interesa esa máscara Que soy honesto A mi ahorita máscaras no me interesan Ahorita quiero hacer campeonatos Quiero tener esto Quiero agarrar muchachos nuevos Para enseñarles Y que valoren la lucha libre Val, también junto con el profesor También de parejas, también de CLL en domino Así es, los que han estado gastando trabajo Los hemos estado preparando Y los resultados se ven Y vamos por más Y yo le digo a Zeus Al gimnasio Zeus Ey, cuídense Porque todos los campeonatos Van a estar aquí En la casa de los García El Coliseo Morelos Todos esos campeonatos Va a ser parte del Coliseo Morelos Cuídense Y más que nada al dirigente Que vea Que aquí hay madera Y que se traiga a sus muchachitos Para que aquí lo que gusten Aquí tenemos Lo que gusten y manden Muchas gracias profesor Gracias Cesarín Con permiso